¡Hola, chicos! ¿Ustedes saben por qué amo tanto los globos? ¡Déjenme decirles! Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Forma de corazón tienen, o alargados están, o vuelan por el aire. Y siempre contra el viento van, algunos se aplastan, o manchados están. Y son tan flexibles, forma les vamos a dar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Soltando los globos, nos llevan a volar. Volando entre las nubes, el cielo voy a disfrutar. También en mi cumpleaños, en el mejor lugar, invito a mis amigos, que vengan a jugar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Hola chicos, vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald. McDonald. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en esa granja tenía vacas, ia ia oh. Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en esa granja tenía cerdos, ia ia oh. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en esa granja tenía patos, ia ia oh. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá, cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en esa granja tenía ovejas, ia ia oh. Con un ni ni aquí, con un ni ni allá, ni ni aquí, ni ni allá, ni ni en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en esa granja tenía ovejas, ia ia oh. Con un ve aquí, con un ve allá, ve aquí, ve allá, ve en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en esa granja tenía pollos, ia ia oh. Con un chick aquí, con un chick allá, chick aquí, chick allá, chick en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en esa granja tenía pavos, ia ia oh. Con un gordo aquí, con un gordo allá, gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. ¡Hola chicos! ¡Vamos a cantar la canción del tiburón bebé! ¡Yey! ¡A cazar! A cazar A escapar A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Qué tal una hamburguesa? No Entonces una pizza No ¿Y una malteada? No, 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 no Mami, mami, mami Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico Mami, mami, mami Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico ¿Puedo comer? No 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 No ¿Puedo comer? No 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 ¿Puedo comer pastel? No Tomo leche Un poco de azúcar ¿Puedo comer? No ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? Tomar una ducha ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? No Mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. 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 ¿Puedo comer? No, 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 no. ¿Y espinacas puedo comer? ¡Hola, chicos! ¡Vamos al zoológico con Bob el Tres! Iremos al zoológico con la familia, será mañana, será un gran día. Iremos al zoológico con la familia, pasaremos el día y iremos al zoológico con toda la familia. Si tú quieres venir, ir, ir, iremos al zoológico. Mira al elefante con su larga trompa, sus grandes orejas lo ayudan a mecerse. Mirándolo comer tantos cacahuates, nos vamos a divertir. Iremos al zoológico con toda la familia. Si tú quieres venir, ir, ir, iremos al zoológico. Los monos se rascan desde la mañana, se rascan y brincan de rama en rama. Colgados de la cola, colgados de la cola dicen, ah, 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 pasaremos el día y iremos al zoológico. Con toda la familia, si tú quieres venir, ir, ir, iremos al zoológico. El gran oso negro ya se puso gruñón y gruñe tan fuerte como un camión. Si te acercas mucho puede asustarte, miremoslo desde aquí, iremos al zoológico. Con toda la familia, si tú quieres venir, ir, ir, iremos al zoológico. Mira las focas como aplauden y juegan, atrapan muchos peces y los celebran. Son simpáticas, pequeñas y traviesas, pasaremos el día y iremos al zoológico. Con toda la familia, si tú quieres venir, ir, ir, iremos al zoológico. El día terminó y ya tengo sueño, en el auto de regreso yo bostezo. Llegando a casa iré a dormir, lindo día el que viví, iremos al zoológico. Con toda la familia, si tú quieres venir, ir, ir, iremos al zoológico. Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar. Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió. Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán. Miau, miau, no comeremos pay. Tres gatitos hallaron sus guantes y llamaron a mamá. Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció. Los encontraron, qué lindos son, podrán comer el pay. Miau, miau, comeremos pay. Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay. Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se manchó. Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar. Miau, miau, mi guante se ensució. Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar. Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está. Están tan limpios, qué buenos son, la rata apareció. Miau, miau, la rata apareció. Cinco patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro la quisieron escuchar. Cuatro patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo tres la quisieron escuchar. Tres patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo tres la quisieron escuchar. Dos patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo uno la quiso escuchar. Un patito fue a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y los cinco decidieron regresar. Nos vemos pronto. Nuestros dientes lavamos así, lavamos así, lavamos así. Nuestros dientes lavamos así. Temprano en la mañana. Nuestros dientes lavamos así, lavamos así, lavamos así. Nuestros dientes lavamos así, temprano en la mañana. El cabello peinamos así, peinamos así, peinamos así. El cabello peinamos así. Temprano en la mañana. Nos ponemos la ropa así, la ropa así, la ropa así. Nos ponemos la ropa así, temprano en la mañana. A la escuela nos vamos así, nos vamos así, nos vamos así. A la escuela nos vamos así, temprano en la mañana. Adiós. Hola chicos, ¿saben por qué es importante lavarse las manos? ¿Por qué, Bob? Para estar libre de gérmenes, ¡por eso! Cuando vienes de un partido de béisbol, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. Es hora del almuerzo, ¿se lavaron las manos? Lo haré ahora mismo, Bob. ¡Perfecto! Antes de la cena y después de comer, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. Veo que estás saliendo del baño. ¿Lavaste tus manos? Claro que lo hice, Bob. ¡Excelente! Cuando vas al baño y jalas la cadena, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Me encanta jugar con mi perrito! Pero... ¡Lo sé, Bob! Debemos lavarnos las manos después. Cuando juegas con tu mascota, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Achú! ¡Bob, estás resfriado! Deberías lavar tus manos para no contagiarte. Si entre tus amigos alguien se siente enfermo, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Me siento a salvo ahora! ¡Nosotros también, Bob! ¡Nos vemos pronto, chicos! Mírame, mami, me siento mal. Con mucha fiebre quiero llorar. No te preocupes, mami está aquí, para cuidarte y verte dormir. Si tienes fiebre, lo puedo ver. En la camita debes estar. Esto en la frente te ayudará. Gracias, papito, no voy a llorar. Veré tu garganta, abre muy bien. No te preocupes, aquí está mamá. Gracias, mamita, valiente es. Me siento a salvo con su protección. Mírame, mami, me siento bien. Con sus cuidados vuelvo a jugar. Eres valiente, sabes luchar. Siempre unidos vamos a estar. Hola, chicos, es hora de bañarse. ¡Hora de bañar! Pero me mojaré. Y limpio quedarás. Pero ayer ya me bañé muy bien. Qué bien, pero diario lo tienes que hacer. Como un niño nuevo te dejará. Jabón, jabón, jabón al tallar la piel. Como un niño nuevo te dejará. Jabón, jabón, jabón y limpio estarás. A tallar, a tallar, a tallar mucho. A tallar, a tallar con jabón. A tallar, a tallar, a tallar mucho. A tallar muy fuerte y jabón. Tu brazo a lavar. Es mucho jabón. Tranquilo hay que estar. El agua alcanzará también. Con poca limpio quedarás. Como un niño nuevo te dejará. Jabón, jabón, jabón. A tallar la piel. Como un niño nuevo te dejará. Jabón, jabón, jabón y limpio estarás. A tallar, a tallar, a tallar mucho. A tallar, a tallar con jabón. A tallar, a tallar, a tallar mucho. A tallar muy fuerte y jabón. Ahora la cabeza. ¿Y pronto secará? Sí, y así lo haremos. Una toalla limpia ayudará. Frotando seco quedarás. Como un niño nuevo te dejará. Jabón, jabón, jabón al tallar la piel. Como un niño nuevo te dejará. Jabón, jabón, jabón y limpio estarás. A tallar, a tallar, a tallar mucho. A tallar, a tallar con jabón. A tallar, a tallar, a tallar mucho. A tallar muy fuerte y jabón. ¿No fue divertido? Ahora ya te puedes ir a la escuela. ¡Adiós! Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se ponga bueno pronto! ¡Hola niños! ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol. Amarillo, amarillo, me gusta el sol. Morado, morado, me gustan las uvas. Morado, morado, me gustan las uvas. Amarillo, azul, azul, me gusta el cielo. Azul, azul, me gusta el cielo. Blanco, blanco, me gustan las nubes Blanco, blanco, me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, verde, mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, rojo, mira las flores Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, anaranjado, mira la casa Anaranjado, anaranjado, mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Espero que hayas disfrutado el paseo de colores ¡Nos vemos pronto!